Lo acusan del asesinato de una mujer en un hotel en el centro de Phoenix. Esto ocurrió el pasado 5 de julio a las 3 y media de la madrugada cerca de las calles Primera y Adams, después de que la víctima de Ceres Serpas, de 28 años, fuera encontrada baleada y sin vida en una habitación de este hotel. Pero Dominic Jackson, ayer de 40 años, fue localizado y arrestado finalmente. Fue ingresado en una prisión por un cargo de asesinato. La unidad de homicidios del departamento de la policía de Phoenix y el laboratorio de policía de Phoenix trabajan juntos en este caso.